Los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Turquía se reunieron para analizar la crisis siria un día después del asesinato del embajador ruso en Ankara. Investigadores rusos indagan sobre la muerte. Perlov fue asesinado el lunes en Ankara por un policía turco que afirmó actuar en venganza por la tragedia de la ciudad de Alepo, a punto de caer en manos del régimen sirio respaldado por Moscú. Al momento seis personas se encuentran detenidas. De manera unánime, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el envío de observadores a la ciudad siria de Alepo para supervisar la evacuación de miles de civiles. Esta acción finalizará de aquí a uno, dos días como máximo, aseguró el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov. Rusia e Irán, aliados del régimen de Bashar al-Assad y Turquía, se declararon favorables a extender el alto al fuego en Siria, tras mantener sus ministros de exteriores conversaciones tripartitas en Moscú.